Conmigo no juegue, cabrón, ya le dije Mira, güey, déjalo en paz O si no, se lo va a llevar el tic Pinche chivo de montes Llamen los cochos swangers de mi hijo pendejo Hoy mismo, cabrón, ¿ok? Yo no ando con mamadas Y no chille, cabrón Pinche mamón Changa Perro Ay, ¿qué pasa? Ahora sí, pinche bola de hule Mira, cabrones Tengo cuernos de chivo Pinches monos de plástico Se los va a llevar el tic También ustedes No saben Señor, güey Tengo ganas de unos tacos del pastor No, 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 no Chúpate el dedo Por favor, si no, chile con huevo O uvas Este cabrón me va a salir caro Chivo Ay, no sé qué hacer Tráete un desarmador, güey Bueno, compa, pues ya lo robamos a unos swangers Del hijo del panzón Ahora nada más sigue la troca Vamos a tener un pinche slap ring Fíjate que no hay ganan ahí, cabrón Es mi club Ay, güey Ahí viene, güey Córrele, córrele Ay, me pegué en el pinto Ay, este puto Ay, sí, me pongo el cinturón Por si choco Pinche puto Bien chingón el cabrón Yo sin cinturón Como de Ay, no siento el cachete Somos unos pandilleros, muri Ya le voy a poner pintura color dulce a la troca Y voy a andar banqueando la cuadra Con unas pinches bocinas que me robé Creo que ahí está la migra Fíjate Son dos mionas Puedo pegar otro leg, mira, güey Bueno, loco Hay que sacar los swangers No mames, cabrón No, son regulars Son G20s Muy bien, bitch No mames, güey Están bien bonitos No mames, güey